¿Y qué vas a hacer en Austin? Me voy a poner a trabajar en seguir ayudando a la gente y Dios mediante vamos a tener surtidos todos estos superalimentos para podérselos hacer llegar y con toda la información porque de mi parte es la mina. Ya cuando lo pongas te voy a poner todo ahí, la información al alcance para que la gente te pueda buscar allá y claro, imagínate, vienes y tomas una clase conmigo o una clase con ella, ¿a poco no? Mejor allá. Oye, ¿qué onda? Pero ahí les queda cerquita si van y platican con ellas, sus penas y bien. ¿Por qué tengo calambres en la noche, Rubí, si yo tomo mi licuado en la mañana? Y puede ser falta algo mineral, normalmente es magnesio. Magnesio y potasio me faltan porque yo comí, me tomé mi licuado y luego tomé dos vasos de Jamaica y luego enchiladas con arroz blanco y frijoles y lo demás en la noche, hamburguesa de papa de una soda y tomé agua refiltrada y ya estoy otra vez con los calambres en media acción. Oh, no. Este. Ahora, eso dicho, puedo comer lo que me dé la gana. Yo he visto, esto a lo mejor ella no lo quiere predicar, pero todos mis amigos comen menudo, tripas, mazole, tamales, pero los doctores dicen que no pueden creerlo, que son las personas que tienen la mejor sangre de todos porque están alcalinizados en cada comida. Yo, yo ya sé quién soy. Para saber quién eres, tienes que saber primero quién no eres. Yo no soy de ensaladas. Nunca voy a ser ni quiero ser. Lo hice por un mes y no me funcionó a todo lo que da. Entonces, sí sé lo que soy. Soy una persona que veo a las personas viejas y me da, no quiero, no quiero ir para allá. No quiero un walker, no quiero que me limpien el trasero allá en el nursing home muy temprano. No quiero nada de eso. Entonces, lo que voy a tener que hacer es enamorarme de un licuado verde de verduras y frutas. Lo pongo y me lo tomo antes de cada comida. Preventative maintenance. ¿Por qué preventative maintenance es tan difícil para muchas personas? Preventir, prevenir, prevenir. ¿Por qué esas palabras? Ok, porque mira, si le dices a alguien que no coma, pues, cierra la boca y ya no tragues. Ok, ya, no, no puede. Pero, si le dices fasting, ay, ahora andan muy bien con el fasting. ¿Por qué cuando decimos preventative, cómo podemos hacer preventative maintenance more attractive? La medicina preventiva más atractiva. Sí, ¿cómo lo podemos hacer? En el momento en el que le preguntas a la gente en qué quiere gastar su dinero. En alimentarse o en un hospital el día que caigan enfermos. Y no es nada más el dinero, es el tiempo, es el cariño de la familia. Terminas, además, heredándole a tus hijos los malos hábitos que hoy tú estás pasándola mal y la van a pasar mal luego ellos. Nuestro cuerpo tiene un cierto tiempo de aguantar el maltrato, por llamarlo así. Sí, pero hay un punto donde ya no da más. De hecho, hay muchos niños sensibles que hoy en día ya ni siquiera llegan a ser adultos para desarrollar una diabetes o adultos para desarrollar alguna enfermedad degenerativa, pero es la alimentación. Los pecados del padre se van al hijo. Entonces, ¿cómo te recomiendo yo hacer una medicina preventiva? Entendiendo que la gasolina que tú le metas al motor de tu cuerpo va a ser la manera en la que él va a funcionar. O sea, punto. De un modo no se puede hacer otra. Oye, ¿y cómo sigue tu vida? Va increíble. De hecho, está haciendo campañas para mujeres en la Ciudad de México con el tema de cáncer de mama y ella va a ser una vocera. Yo pienso que esas, volviendo a la parte religiosa, ese tipo de misiones te las pone Dios en el camino para que tú seas una persona que pueda ayudar a los demás. O sea, si pone a alguien al que la gente pueda ver como un vocero y aprender de su experiencia, lo va a ser. Y yo creo que esa es la misión de él. Eves, ¿tú has escuchado de un señor que se llamaba Marcus Aurelius? ¿De qué época estamos hablando? De Roma. Ah, por supuesto, Marco Aurelio, claro que sí. ¿Y qué clase de hombre era él? No sé, instruyeme tú, porque no sé justo qué era. ¿No te acuerdas? Sí, sí, sé quién es, pero no sé a dónde vas. O sea, en la parte histórica, como padre. Histórica, como líder. Descríbelo, sí, bueno. Como líder. Ok, él era un hombre muy sabio que le gustaba ser bueno con los demás, pero entendía que la gente, pues, sus escrituras todavía se leen. Las estoy leyendo yo, ok. Lo primero que él decía en la mañana, él decía, bueno, el resto del mundo es tosco, se ponen obstáculos, están para hacerte mal, y todo lo demás que ves que te pasan un día con muchas personas. Pero él decía, ahora que entiendo eso, déjame ir a arreglar a Roma. Ok, pero él y Pleiro y muchos de los otros filósofos decían, este, que ellos no enseñaron a nadie, que los hacían pensar. Claro. Ok, eso es lo que yo quiero hacer, una serie de videos contigo, que sean con ese tema de hacer a la gente pensar. Ok, y quieres hacerlos pensar en una cosa porque parece que ya tu esposo quiere ir a algún lado. No, no sé. Miren, haznos pensar, porque mira, miles de personas me han dicho a mí, Hugo, no, es que vengo y ya me, ya, porque llevo muchos años haciendo esto, este, y tantas batallas, y me sentía así como que me arrancaba en el corazón cuando me dice la persona, es que el doctor me dijo que no lo tomara. Y yo, que, ay, cabrón, es tanto que trabajé para tratar de convencer, y tú con una palabra ya les compones todo. Pero, si, no te dijo que no comieras broccoli, no te dijo que no comieras espinacas, pero si no le gustó la cúrpuma. Ajá, ni la morenga. Es lo mismo, güey. Es lo mismo, es comida. Ok. Y lo peor es que te pregunto algo, que Dios me perdona lo que voy a decir, pero... Pero dime. Lo siento, pero sí les voy a preguntar. ¿Esos doctores estudiaron alimentación? Quiero saber. ¿Cuántos libros de nutrición estudió el cardiólogo, o el neurólogo, o el traumatólogo, o el endocrino? O sea, todo tiene que ver con la alimentación. Se van a pasear mil años antes de recomendar a alguien como a Rubi y a mí, pero sí te mandan con una neutróloga que te va a decir que no comas nada de lo que te gusta, y luego no lo vas a hacer por más que dos semanas. Mira, tú me estabas diciendo que los haga pensar, y ya sé cómo los voy a hacer pensar. A ver, déjalo pensar. Es difícil que tú sepas un diagnóstico personal. Tienes que aprender a oírte primero, oír tu cuerpo, saber que te cae mal, que te cae bien. Y aprender a comer por como tu cuerpo te está pidiendo y no como se come. No es que en la tradición hay que comer esto así. Pero si no te cae bien, no lo comas. Hay gente que no tolera el picante, hay gente que no tolera los guisos, hay gente que el tomate le cae mal. O sea, tu cuerpo es sabio, tu cuerpo sabe por qué te está diciendo que eso te cae mal. No lo comas, para empezar. Segundo, una manera fácil de saber cómo está tu organismo, es ver el estado en el que termina tu digestión. Tú sabes que un proceso digestivo empieza en la boca y ya sabes perfectamente dónde acaba. En el momento en el que termina tu digestión, pregúntate si es lo correcto. Si estás siendo de la manera correcta, normal, ahí quiere decir que estás haciendo las cosas bien y que tu digestión está perfecta. Si sabes que hay muchos desajustes, que la forma, el color, la manera de salir no es la correcta, ahí hay un problema. Ok, cuando vayan con Rubí o cuando vengan conmigo se van a sentir inmediatamente increíble, pero a veces no siempre es lo que dijo ella. A veces hay crisis curativa. Crisis curativa. Platícanos de crisis curativa. La crisis curativa es el camión de la basura. O sea, tú tienes una urbanización llena de basura y el camión va a empezar a pasar a sacar esa basura. No se esfuma, no se desaparece, no se desvanece. Si tú tienes toxicidad en el cuerpo y empiezas a hacer una alimentación correcta, a tomar tu agua alcalina, a todo esto, y a empezar a sacar esa basura, ¿tú crees que el cuerpo no se va a sentir mal el camión pasar con tanta basura hacia la puerta de salida? Sí. Se va a sentir malísimo. Vete por los otros. La primera semana te va a dar dolor de cabeza, te vas a sentir mal. Buenas tardes. Buenas tardes, saludos. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Y a todo eso se le llama crisis curativa. Pero es una cuestión de una semana, dos semanas a lo sumo y ya el cuerpo se estabiliza. Toda esa toxina pasa por un sistema excretorio, o sea, de sacarlo, y en ese momento te sientes mal. Otra manera de explicarlo es que el cuerpo se resiste contra el desintoxicación, cuando uno se está desintoxicando, se resiste. Porque si lo haces muy rápido, tu cuerpo siempre se está nivelando, se está adaptándose a nuevos lugares y bien. Pero tengo gente, ¿ya viste mi video donde hacemos un pulmón nuevo? No. No. No, 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 no.